Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Ibaro y hoy es domingo, así que estamos de vuelta, como siempre, con Noticias PC. Un repaso por las noticias más importantes de esta última semana del maravilloso mundo del PC Master Race. Así que, comenzamos. Esta semana que hoy acaba ha estado claramente protagonizada por el CES 2019. El CES es una feria de electrónica de consumo que se celebra cada año en Las Vegas, Estados Unidos y donde las empresas tecnológicas más influyentes llegan y presentan los productos que nosotros veremos en las tiendas en los próximos meses y años. Hay que decir que nosotros aquí hoy nos centraremos únicamente en lo relacionado con el mundo del PC. Y vamos a comenzar hablando de Intel. De Intel no se esperaba demasiado, no habían filtraciones, no había rumores, todo hay que decirlo. Y básicamente han llegado y han presentado más procesadores de su novena generación. En este listado estaréis viendo procesadores que acaban en F, en KF... Bueno, los que acaban en F significa que no llevan gráficos integrados y los que acaban en KF, además de no llevar gráficos integrados, se pueden overclockear. Estos procesadores, como digo, son idénticos a los que ya tenemos, pero sin gráficos integrados. También estaréis viendo por ahí un i5-9400. Este procesador es un procesador normal que viene a sustituir al i5-8400 con el cual no hay demasiadas diferencias, solamente trabaja a una frecuencia un poco más alta. Como bien sabéis, todos estos procesadores todavía se fabrican bajo el mismo proceso de fabricación que la octava generación, es decir, 14 nanómetros. Y de Intel lo que se espera este año sobre todo es el salto a los 10 nanómetros. Y se anunciaron también en el CES, también se anunciaron. Y por tanto, bueno, esta es la ilusión y sobre todo la gana de que este año haya una lucha bastante fuerte y que demos un salto importante en cuanto a rendimiento de procesadores se refiere. Y ahora vamos a pasar evidentemente a hablar de AMD. En cambio, la llegada de AMD al CES era completamente diferente. Cargada de rumores, filtraciones y con un hype detrás impresionante. El motivo, Ryzen 3000 y los 7 nanómetros. Y es que se venían hablando de procesadores de 16 núcleos, de 12. Incluso que los Ryzen 3 iban a contar ya de base con 6 núcleos 12 hilos. Y esto no se ha desmentido, pero tampoco se ha confirmado, ya que directamente AMD todavía no ha dado a conocer los modelos con sus especificaciones. Para eso todavía nos quedará esperar unos cuantos mesecitos más. Lisa Su, CEO de AMD, ya una habitual aquí en las noticias, sí que estuvo presente con uno de estos procesadores. Y bueno, llevó un modelo de 8 núcleos, 16 hilos, que si hacemos caso a las filtraciones, sería un Ryzen 5. Pero como digo, Lisa Su no dijo en ningún momento qué modelo era. Lo comparó con el i9-9900K. Y lo cierto es que en cuanto a rendimiento quedaron bastante parejos. Hay que recordar que el i9-9900K cuenta también con 8 núcleos, 16 hilos. Pero tiene un precio totalmente desmedido, de 600 euros. Así que si hubiésemos sabido el precio de este procesador y hubiese sido muy bueno, pues la cosa hubiese quedado todavía más interesante de comentar. Lo cierto, como digo, es que quedaron bastante parejos. El procesador de AMD ligeramente puntuó un poquito más en Tinebench, pero con una potencia de consumo más baja. En el caso de AMD, de 135 vatios. Y en el caso de Intel, de 180. También se confirmó que van a ser totalmente compatibles con el socket AM4 y con PCI Express de cuarta generación. Además, AMD también presentó una nueva tarjeta gráfica, la Radeon 7. La primera gráfica de 7 nanómetros de esta firma. Que contará con 60 unidades de cómputo, un 25% más de rendimiento con el mismo consumo de energía, 16 GB de VRAM y un ancho de banda de memoria de hasta 1 TB segundo. Llegará a las tiendas el día 7 de febrero. O sea, queda muy poquito. Un precio de 699 dólares. Que ya sabéis, aquí en España será un poquito más y en Latinoamérica bastante más. En la mayoría de ocasiones, por desgracia, es así. Se comparó el rendimiento con una Vega 64 y también se comparó con una 2080 de Nvidia. Hay que decir que lo que más llamó la atención, ¿verdad? Es que la comparasen con la RTX 2080 y Segura AMD el rendimiento es bastante, bastante parejo. Y bueno, el precio también lo es. Sinceramente, una 2080 actualmente en el mercado la podemos encontrar en 800 euros. Así que, para empezar, yo creo que lo primero que hay que ver es el rendimiento real de esta tarjeta gráfica. Yo me río un poco de las comparativas que hacen las marcas en este tipo de eventos. Porque siempre hacen las comparativas que a ellos más les interesa, ¿no? Es normal, es normal, ¿no? No se van a sincerar y nos van a abrir su corazón y nos van a mostrar los defectos de su producto. Es lógico, ¿no? Pero por eso digo que lo interesante es poder probarla. Y por otro lado, se descarta la ilusión que tenía mucha gente por ver cómo AMD lanzaba un producto, una tarjeta gráfica con un rendimiento de gama alta, pero a un precio más económico. Eso, de momento, no va a ocurrir. Y, por supuesto, también tenemos que hablar de Nvidia. Llevábamos semanas hablando de la RTX 2060. Incluso, la semana pasada ya decía que estaba prácticamente confirmado. Que incluso algunos canales como Spartan Geek ya decían que la tenían y demás. Y que, bueno, que esta semana llevamos a hablar de ello como algo oficial. Y así ha ocurrido. Se ha confirmado ya todo de lo que hablamos la semana pasada en cuanto a especificaciones y también respecto al precio. Por tanto, se confirma que contará con el chipset TU106, 1920 núcleos CUDA, 240 Tensor, 6 GB de memoria GDDR6, 192 bits de bus de memoria y un TDP de 160 watts. Todo esto a un precio de 369 dólares y un rendimiento muy parecido al de una GTX 1070 Ti. Lo cierto es que si te vas a las tiendas y buscas la tarjeta gráfica de diferentes ensambladores, te tocará pagar todavía un poco más. Yo ya lo dije en su momento que creía que iba a llegar a los 400 euros incluso superarlo. Y si te vas a la tienda PG Componentes, por ejemplo, verá listado modelos a 410, 420, 430 euros. Una tarjeta gráfica que tiene buena pinta, pero yo creo que cuando pase el tiempo y se ajuste más el precio, merecerá todavía más la pena. Otro tema de conversaciones es si una tarjeta gráfica de 400 euros se puede considerar de gama media. Yo creo que no, yo creo que la gama media la teníamos en esos 300 euros, era la barrera psicológica y ya 400 euros estamos hablando ya de un dinero. De hecho, la 2070 la puedes encontrar por 500, no hay tanta, tanta diferencia respecto a la RTX 2060. Así que bueno, gente, al final ya sabéis, lo he dicho también en muchas ocasiones, sí, nosotros tenemos la barrera puesta en los 300 euros, pero si no hay competencia y otra empresa quiere poner la barrera en 400, la va a poner. Lo habéis visto con Apple y aquí me salgo un poco del tema, que está cayendo en bolsa, que cada vez vende menos iPhone, pero es que Apple está vendiendo un producto muy caro, teniendo mucha competencia y la gente a día de hoy no tiene necesidad de cambiar teléfono móvil anualmente o cada dos años como hacía antes, porque ya no hay tantas novedades, ¿no? Y te compras, por ejemplo, no sé, te compras unos como me he comprado yo, un Pocophone y yo he sido de Apple durante muchos años, he sido de tener iPhone, ¿no? Pero no sé, es que para tenerlo en el bolsillo y que se me caiga el suelo, prefiero gastarme 300 euros y no gastarme 1000, 1500 para que se me pierda, para que se me caiga el suelo, ¿no? Sé que es irme de tema, pero realmente es decir eso, ¿no? Cuando tú no tienes competencia, como le pasa a día de hoy a Envidia, que no tiene una competencia real y fuerte, y ya veremos lo que va a ser esa Radeon 7 de la que estábamos hablando antes, que ojalá sea un producto fantástico, ¿eh? Pero cuando no tienes una competencia fuerte, firme de verdad, pues puedes subir los escalones de precio como quieres y es lo que ha hecho Envidia con esta nueva generación de tarjetas gráficas. Y otro anuncio importante de Envidia en el CESA ha sido el de la llegada al mercado de los portátiles de sus tarjetas gráficas RTX 2080, 2070 y recién anunciada 2060. Hay que decir que empezarán a llegar en las próximas semanas de la mano de fabricantes como Alienware, MSI, Asus, Acer, Razer, con modelos realmente interesantes que comenzarán con un precio de 1500, 1600 euros hacia arriba. Vamos, que si te compras uno con un RTX 2080, prepara un dinero, ¿no? Sí, vas a tener un rendimiento realmente bueno, pero el costo va a ser también realmente alto. Lo habitual, lo habitual cuando compramos un portátil para jugar a videojuegos. Hemos visto, aparte de que van a contar con esta tarjeta gráfica, diseños pues muy diferentes, ¿no? Como por ejemplo el del nuevo portatil Acer. Yo tengo un Acer de 2018 que poco tiene que ver con la nueva línea que sacarán en 2019. Otros fabricantes ya habían hecho este cambio, ya se habían modernizado, como puede ser MSI, Asus también. Por supuesto, incluso Lenovo en este año 2018 ha actualizado su gama de portátiles gaming en cuanto al diseño con el Legion. Bueno, lo cierto es que ahora mismo estoy muy actualizado en cuanto a tema de portátiles, calidad-precio y todo este tipo de cosas. Así que estoy trabajando también para hacer un video, a ver si saco tiempo y hago ese video también aquí en el canal. Para la próxima semana, porque bueno, yo estos portátiles espero tenerlos para cuando vayan saliendo, espero que me vayan mandando MSI, Asus, algunos de estos fabricantes que me manden algunos de estos portátiles para ver qué tal rinden. Pero lo que sí vamos a tener la semana que viene, y espero tener hecho el montaje y el video antes de que acabe la semana, es un equipo con una RTX 2070 de MSI. Vamos, que supuestamente el lunes me tiene que llegar a casa ya la 2070. Sé que ya habéis visto esta tarjeta gráfica en otros canales y en otros medios de comunicación y demás, pero bueno, aquí vamos a hacer un montaje, vamos a hacer una cosa también diferente, no solamente vamos a hacer una review de la tarjeta gráfica. Así que bueno, gente, espero que este video os haya gustado mucho. Siento si no he estado al 100%, pero llevo cuatro días prácticamente metido en la cama, con fiebre, con una gripe impresionante, vamos, como está media España actualmente, así que si no he estado al 100%, lo siento mucho. Yo creo que para el próximo video ya estaré completamente recuperado. Así que déjame un like si te ha gustado, suscríbete si todavía no lo estás, y nos vemos en nada en el siguiente video. Un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!